Presidente, deje de engañar a la gente. Pacho Santos cuestiona supuesta reunión del presidente Petro con oposición de Venezuela. El ex vicepresidente Francisco Santos cuestionó la afirmación hecha por el presidente Gustavo Petro sobre una reunión que sostuvo con la oposición de Venezuela durante su visita a Nicolás Maduro en Caracas. Pacho Santos advirtió que el jefe de estado no se reunió con los opositores, sino con el candidato Manuel Rosales, quien no representa a ese bando político. Presidente, deje de engañar a la gente. Se reunió con Manuel Rosales, quien no representa a la oposición venezolana. Le increpó el ex vicepresidente al presidente Petro. Quien representaría a la oposición en esa contienda sería María Corina Machado, tras ser elegida en las elecciones primarias. Sin embargo, el régimen de Maduro la inhabilitó para participar en esa contienda. Según la versión de Francisco Santos, su equipo nunca recibió una notificación por parte de la Casa Nariño invitándola a la reunión. A María Corina la eligieron 2,5 millones de venezolanos en una primaria organizada por la ciudadanía y ni ella ni su equipo tenían información de alguna intención de su parte de reunirse. Claro, porque nunca la tuvo. ¿Necesita que le pase el número de WhatsApp de María Corina? Digo, por si fue que no logró conseguirla, increpó el vicepresidente. Y agregó que, por cierto, tampoco se reunió con los miembros de la mesa de negociación ni con la plataforma monitorea, que son los que aglomeran a los partidos y organizaciones que sí son de oposición. El presidente Petro sostuvo una reunión con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores el pasado martes 9 de abril. Su gobierno ha considerado servidor de las elecciones presidenciales de Venezuela.